Me duermo muy fácil y me cuesta despertarme. A ver, virtud, pues bueno, que siempre intento ver el lado positivo a todo y defectos. Cosas que me tomo muy en serio cuando no tienen tanta importancia. Me encanta ir al monte, entonces disfruto mucho de la pretemporada. Siempre acabo corriendo y si voy acompañada corro todavía más, soy muy competitiva. Jurassic Park. Me gusta mucho el punk rock. Sé que no me pega nada, pero soy alavesa y es lo que he escuchado desde muy pequeña en el instituto y en el colegio. Tampoco he viajado tanto fuera de Europa, solo he estado en Sudáfrica y en México. Así que me gustaría explorar Asia. De una vez que me escapé de pequeña con la bici sin avisar en casa, no avisa a nadie. Yo tendría cinco años y me escapé kilómetro y medio con la bici a jugar con los niños del pueblo sin avisar. Y claro, era muy pequeña y mis padres no se imaginaban que me habría cogido la bici para escaparme. Y cuando me encontraron en el pueblo me cayó una y yo no era consciente de que hubiese hecho nada malo y yo me fui a jugar. Yo creo que es una provisión que tiene muchas salidas, está muy vinculado al deporte. Todas las empresas que tengan material deportivo al final tienen sus ingenieros, sus diseñadores. No creo en el tema de romper cristales o gatos negros o lo de la sal, pero igual sí que creo en el karma. O más en el concepto de que recoges lo que siembras. Entonces que si eres buena persona y te comportas bien, pues que al final es lo que vas a recibir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!